Es el tornillo en el micrófono, perros, hasta Jalisco, San Luis Potosí, carnal Cholo, me prendo y lo rolo, solo ande, le fumo el alborro, morro Tan más risa que en el polo polo, esos malos comentarios me los paso por el colo Tan necesario como droga para el cuerpo y me pierdo más que ni la rosa de los vientos Soy más caliente que la arena del desierto, me pregunta que se quema, abuelita soy tu nieto Y ve tú a saber qué será de la vecina, está más quemada que llamas de gasolina Su jefa me criticaba que el hornazo le llegaba y por andar ahí de fijada ya le dieron su madrina Pero acomodan lata, traigo cargado el laca, ratatatá me lo llevo de corbata Báilelo mi flaca que ahí le van las masacuatas y les hago tanta falta como a Monterrey Zapata ¿Qué sería Dubai sin su whisky alifa o de los grifos si nunca tuvieran grifa? Y si tuvieran pero se perdió la pipa, pues así les hago falta en esto de la música No sé qué sería del chavo si le roban su barril o de todos los locos si no hubiera chiquitín Y si la lámpara no fuera de Aladín, pues así nos necesitan pa' que escuchen estos hits Cholo, me prendo y lo rolo, solo ándele fúmelo al borro morro Tan más risa que en el polo polo esos malos comentarios me los paso por el colo Cholo, me prendo y lo rolo, solo ándele fúmelo al borro morro ¿Qué me va a contar? Pura Mary Jane pa' empezar a quemar y volar Ya llegó Aguilón, parece ratón, sálganse pedritas de su cantón Ya llegó el chingón, como Don Sansón, represento mi buenca, mi barrio Simón Pumba, me voy de rumba, con toda la banda, ando entre la jungla Ya llegó King Kong, para ti ratón, pinche raperito, ojo de cartón En el que medio brillo, yo no me azorrillo, desde bien morrillo La mente se me ha perdido, pura guasa guasa, anda entre la casa Cierro la la mostaza, si no traigo dinero me viento y una finanza ¿Para qué contarte si sabes que tranza? Todos mis perros andan sobre la finanza, no se pase de lanza Que yo también me paso, yo ya no pito, yo nomás avanzo Yo nomás avanzo, ando como el gallo, me ponen y en corto me lanzo Por todo yo me lanzo, nene Cholo, me prendo y lo rolo, solo, ándele, fúmele al borro, morro Tan más risa que en el polo polo, esos malos comentarios me los paso por el colo Cholo, me prendo y lo rolo, solo, ándele, fúmele al borro, morro ¿Qué me va a contar? Pura Mary Jane pa' empezar a quemar y volar